Movilizaciones pasivas del miembro inferior. El niño se encontrará boca arriba. Papá. El papá sostendrá la pierna que va a movilizar. Realizará movimientos de cadera. Doblará, abrirá, cerrá y bajará la pierna. Después, una mano la mantendrá en la rodilla y la otra en el talón. Una vez realizando esta toma, se subirá y bajará el pie. Para finalizar, se tomará con una mano el tobillo y con la otra el pie, y se llevará la punta hacia arriba y hacia abajo, y después el pie hacia adentro y hacia afuera. Niño. Se mantendrá acostado boca arriba.